Si no te tengo, ¿qué será de mí? Sería como un barco sin timón Si no te tengo, ¿qué será de mí? Si no te siento yo en mi corazón Serás por siempre el principio y el fin Si no te tengo yo en mi corazón Siente mi alma un vacío sin ti Siente mi vida, tristeza y dolor Si no te tengo, ¿qué será de mí? Si me faltaras, no podría vivir Porque tú eres Dios, el que me da su amor Y el que me da su paz cuando me encuentro solo Porque tú eres Dios, el que me da su amor Y el que me da su paz cuando me encuentro solo Música Oh santo Padre, ¿qué será de mí? Sin tu presencia no la siento yo Oh santo Padre, ¿qué será de mí? Se rompería todo mi interior Vivir yo solo no podría vivir Sin tu respaldo, sin tu respaldo, sin tu respaldo Sin tu respaldo no sería yo Vivir contigo me siento feliz Si yo te canto, tú me das la voz Si no te tengo, ¿qué será de mí? Si me faltaras, si me faltas, no podría vivir Porque tú eres Dios, el que me da su amor El que me da su paz cuando me encuentro solo Porque tú eres Dios, el que me da su amor El que me da su paz cuando me encuentro solo Porque tú eres Dios, el que me da su paz cuando me encuentro solo Porque tú eres Dios, el que me da su amor El que me da su paz cuando me encuentro solo Porque tú eres Dios, el que me da su paz cuando me encuentro solo Porque tú eres Dios, el que me da su amor El que me da su paz cuando me encuentro solo Porque tú eres Dios, el que me da su paz cuando me encuentro solo Porque tú eres Dios, el que me da su paz cuando me encuentro solo Porque tú eres Dios, el que me da su paz cuando me encuentro solo Porque tú eres Dios, el que me da su paz cuando me encuentro solo Porque tú eres Dios, el que me da su paz cuando me encuentro solo Porque tú eres Dios, el que me da su paz cuando me encuentro solo